¿No encontraron el…? A ver, póngalo. Es que de veras… ¿Quién es? Este es Lozoya y Loret de Mola. A ver. Soya, el director general de Pemex. Muchísimas gracias por venir. Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo sienten las reacciones de entrada? Vamos a empezar por los que dicen, esta reforma es tímida, dice Gustavo Madero, el dirigente nacional del PAN. El Wall Street Journal dice, se quedaron cortos, quieren jugar en las grandes ligas, pero a lo mejor no están pichando como los yankees. Carlos, esta es una gran reforma para México. ¿Por qué es importante para los mexicanos? Porque puede generar más de 500 mil empleos. Gustavo Madero, el dirigente nacional del PAN. El Wall Street Journal dice, se quedaron cortos, quieren jugar en las grandes ligas, pero a lo mejor no están pichando como los yankees. Carlos, esta es una gran reforma para México. ¿Por qué es importante para los mexicanos? Porque puede generar más de 500 mil empleos de aquí a final de ese año hacia 2018 y más de 2.5 millones de empleos hacia el 2025. Es decir, esta es una reforma que los mexicanos van a sentir en sus hogares va a tener un impacto en la economía familiar a través de menores precios en la electricidad, en las tarifas de luz y por supuesto en los precios del gas. Esto es muy importante y lo más relevante, Carlos, yo creo, es para los mexicanos que Pemex seguirá siendo una empresa 100% de los mexicanos, es decir, una empresa 100% del Estado, a lo mismo que la Comisión Federal de Electricidad. Y en cuanto a este tipo de comentarios, pues yo estoy muy seguro que las fuerzas políticas van a dialogar de una forma constructiva, con datos y sin dogmas, los elementos más valiosos de esta reforma y posiblemente, por qué no, la enriquezcan. En el término de bajar los precios, bajar los precios del gas, bajar los precios de la luz, de más o menos qué porcentaje estamos hablando. Ayer el presidente Peña hacía pronósticos muy concretos de aprobarse la reforma. ¿Cuántos barriles más de petróleo? ¿Cuántos millones de BTU más de gas? En términos de ahorros, ¿de cuánto estamos hablando? Eso no lo pusieron en número. Bueno, las variables, Carlos, como el presidente Enrique Peña Nieto, uno puede medir las variables de los barriles y de las unidades de gas, pero ¿cómo se van a mover los precios en el tiempo? Pues son precios de mercado. Por lo tanto, yo te diría que hacia finales del próximo año, las familias mexicanas sí van a tener, en el caso de que esta reforma se apruebe, menores tarifas de electricidad. Esto es muy importante. Pero estamos hablando de 5, 10%, 20%, 50%. Puntos porcentuales, Carlos, pero lo más importante es el gas barato, el gas barato al que podemos aspirar como mexicanos, se traduce en más empleos. Por ejemplo, en el caso de la industria de los fertilizantes, el gas es la materia prima para producir fertilizantes. Más fertilizantes a precios más baratos se traducen en precios de alimentos más baratos. ¿Cuánto esperarían que baje el gas? ¿También unos puntos porcentuales? Carlos, el precio del gas, a diferencia del precio del petróleo, son precios regionales. Y en el precio en Norteamérica, ronda de alrededor de 3.3 dólares la unidad de gas. ¿Tú sabes cuánto cuesta esto en Asia? Alrededor de 16 dólares la unidad y en Europa alrededor de 2. Es decir, no son 20 o 30 o 50% más baratos. Es una tercera parte del precio, una cuarta parte del precio. Esta oportunidad de tener un México competitivo se la debemos de otorgar a los mexicanos. Pero insisto en los descuentos de más o menos cuánto estamos hablando, porque es lo que más me está preguntando la gente a través de Twitter. Pues estamos hablando de puntos porcentuales y yo creo que cualquier persona, si su tarifa de luz baja 1, 2, 3 o 5% o hasta un 10% en los siguientes años, estará muy contenta porque eso va a tener un impacto en su cartera. Va a tener más ingreso disponible. ¿Por qué no le llaman privatizar? ¿Hay miedo, digamos, a ese concepto? Estoy consultando a la Real Academia Española y dice, privatizar es transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Hay una actividad pública, que antes solamente hacía el Estado, y se va a transferir, se va a invitar también al sector privado. Pues es privatizar. ¿Por qué el miedo a ese término? ¿Está satanizada la palabra? Yo no creo que sea un miedo, Carlos. Simplemente hay que ver nuestra historia. La conquista del haber recuperado la industria petrolera para las manos de los mexicanos es muy importante. Y esta reforma, Carlos, garantiza que la nación siga siendo 100% el propietario de los hidrocarburos. No hay intención aquí de otorgarle la propiedad del subsuelo a los privados. ¿Por qué? Porque es de los mexicanos. Así de simple. Y esa es nuestra historia. Pero lo más importante es que el texto constitucional que propone Enrique Peña Nieto es palabra por palabra el mismo texto constitucional del artículo 27 que promulgó el ingeniero Lázaro Cárdenas en 1940. El ingeniero Lázaro Cárdenas. Mínico Cárdenas, ahora, ¿siente que esto desarticula la oposición de la izquierda? Nosotros no estamos pensando en tácticas políticas. Estamos pensando en la sustancia, en una reforma de calado que tenga impacto en la economía familiar y en el número de empleos. Repito, 500 mil empleos de aquí a final del sexenio y 2.5 millones hacia el 2025. Carlos, esta oportunidad para los jóvenes mexicanos para transformar el petróleo en tecnología, el petróleo en empleos, es muy importante, es única y debemos aprovecharlo. Pemex le da muchísimo dinero al erario público. Es decir, se financia el gobierno buena parte debido a Pemex. Y una de las cosas que plantea esta reforma es que esto deje de suceder. Entonces, Pemex va a dejar de mandarle toda esa cantidad de dinero al gobierno. Pero el gobierno va a seguir gastando lo mismo. ¿Qué van a hacer con ese dinero? ¿Qué va a pasar con ese boquete? Es una interpretación que se debe dar en otro sentido. Porque lo que piensa todo el mundo es que van a subir los impuestos para compensar. Las finanzas públicas están ahí para construir escuelas, para construir carreteras, para construir hospitales. Y por lo tanto, hay que pensar en finanzas públicas fuertes en este país. Y Petróleo Mexicano es una empresa de los mexicanos y está para contribuir a las finanzas públicas para que estos proyectos sociales se puedan llevar a cabo. Es decir, hay que generar riqueza para disminuir la pobreza. Una reforma energética va a generar más riqueza y por lo tanto más impuestos, Carlos. No se van a crear estos boquetes de los que se está hablando en el mercado. A partir de mayor producción de hidrocarburos, de petróleo y gas, habrá más impuestos y por lo tanto habrá más servicios públicos. Esta propuesta fortalece a Pemex y por lo tanto es buena para México. Los dos polos. Los mercados ayer reaccionaron negativamente, bajaron. Esperaban más inversión, pero más posibilidad de que la iniciativa privada participara en Pemex. ¿Qué responden ustedes ante los mercados, ante las empresas petroleras que querían más? La prensa internacional yo creo que ha tenido una respuesta muy buena, Carlos. Los mercados internacionales afectan también a la bolsa mexicana de valores, hay otras variables. Y esto es apenas el principio de una discusión. Nosotros estamos muy positivos sobre los impactos que puede tener esto en el bolsillo de las familias. Y eso es lo importante, Carlos. No se trata de darle beneplácito a los mercados ni a ciertas empresas. Cuando construimos esta reforma la hicimos pensando en los mexicanos. ¿Y si van a estar interesadas las empresas? Porque otra de las voces de alerta de ayer decían no, pues esto no les va a gustar a las empresas. Creo que decían en el pan. Ellos quieren más, nadie va a querer venir a invertir. La prensa internacional ha reaccionado de una forma positiva esta reforma. Nos congratulamos de esto. Y ya se expresarán las distintas empresas, tanto mexicanas, que esperamos sin duda que esta reforma beneficie más que a nadie a las empresas mexicanas, que se contraten a los mexicanos, que se capaciten a los mexicanos. Y las empresas internacionales que participen a través de los contratos de utilidad compartida o invirtiendo directamente en otro tipo de activos, ya expresarán su interés. Del otro lado, Andrés Manuel López Obrador dice, están cometiendo el atraco del siglo. Carlos, una mentira, aunque se repita cien veces, no será verdad. Esto no es un atraco. Un atraco es quien propone endeudar a los mexicanos. Un atraco implica regresar a aquellas historias que nos tocaron inclusive a nosotros, en donde los mexicanos nos endeudamos, se cayó el precio del petróleo y todas las familias sufrieron. Pemex ya no puede seguir endeudándose. Hay que cambiar nuestra historia por historias de éxito para las familias mexicanas. ¿Está quebrado Pemex? Pemex tiene unas finanzas endebles, Carlos. ¿Y por qué? Porque, si me permites hacer el contexto, en los últimos 10 años, Pemex ha pasado de producir, en su pico, 3.3 millones de barriles a producir 2.5 millones de barriles diarios. ¿Por qué? Porque ya no hay petróleo abajo. Carlos, inclusive en gas. Hoy en día, México es un importador neto de gas. 33% del gas que consumimos en nuestro país es importado. Estamos en riesgo de convertirnos en importadores netos de energía. Esto no es justo para nuestras siguientes generaciones. Tenemos la oportunidad de cambiarlo a través de incrementar nuestra producción y, sobre todo, transformar hidrocarburos en empleos. Ahora, si no pasa la reforma energética, ¿eso quiere decir que Pemex y la CFE van a quebrar? Hay, sin duda, riesgos, Carlos. No podemos dilatar esta discusión. ¿O sea, riesgos de que quiebre? No, no necesariamente quiebre. Sin embargo, se tendrán que hacer ajustes importantes a ambas empresas de no pasar esta reforma. ¿Ajustes, despidos masivos, cosas así? No, lo más importante, Carlos, es pensar, y yo veo muchas coincidencias en el ambiente político de México, y estoy seguro que en el Congreso se debatirá con datos y no con dogmas esta reforma energética que tanto PAN, PRD y PRI quieren que suceda. Ahora, es importante saber el plan B. Si no pasa la reforma, ¿qué va a pasar? Es decir, ajustes importantes, ¿de qué ajustes estamos hablando? Yo estoy convencido que esta reforma transitará, y espero que también sea enriquecida de una u otra forma por las distintas fuerzas políticas. No hay plan B. Carlos, estoy seguro que esta reforma pasará, ¿por qué? Porque es buena para México y es buena para los mexicanos. Va a pasar, va a pasar, va a pasar. Todo el mundo sabe que el sindicato de petróleos mexicanos es un nido de corrupción. ¿Por qué no tocan al sindicato? Como tú sabes, la ley en México le da autonomía a los sindicatos. Y Pemex y el gobierno federal serán respetuosos de esta autonomía sindical, sin embargo, vigilarán que los intereses del sindicato estén alineados con los intereses de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa de todos los mexicanos ya hay que velar por esos intereses. Pero, Carlos, yo quisiera hacer un señalamiento. Las reformas en otros países han fortalecido a las empresas estatales. En el caso de Colombia, hace 10 años lograron una reforma que logró duplicar la producción de hidrocarburos en 10 años. En el caso de Brasil, de 1993 a la fecha, después de haberse promulgado una reforma muy similar, la producción de hidrocarburos se logró triplicar. Hoy en día, tanto Ecopetrol, la empresa colombiana, como Petrobras, son empresas referentes a nivel mundial y son empresas fuertes de las cuales todos estos ciudadanos de estos países están orgullosos. Y estoy seguro que así será en el caso de Petróleos Mexicanos a partir de esta reforma del presidente Enrique Peña Nieto. Emilio Lozoya, director de Pemex. Gracias por venir. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. El director general de Pemex, el debate va para mucho. Vamos a tener aquí a todas las voces. Seguramente estaremos entrevistando al director de Pemex otra vez porque va para varios meses. Entonces, a ver si por ahí de septiembre, el periodo de ordinario de sesiones del Congreso toman una decisión los legisladores, si la aceptan o no. Imagino que es lo que están pensando en septiembre. Carlos, lo más importante es que entre más pronto se apruebe esta reforma, más rápido se van a crear esos 500 mil empleos directos en la industria energética en nuestro país. Y eso es lo más importante. Concentrémonos en esta reforma que es buena para México. Vamos a ir viendo cómo se desarrollan las cosas. Primero, final. Aquí está. Bueno, ahí nos vemos. Adiós. Adiós.